en la lección anterior capturamos todos los elementos que necesitamos de la aplicación y los imprimimos en la consola hoy lo que vamos a hacer vamos a empezar este vídeo agregando un event listener al formulario específicamente para el evento submit y vamos a imprimir en la consola los valores de la propiedad value de cada uno de los inputs y eso lo hacemos durante el submit entonces justo debajo de la declaración del form vamos a decir form punto event listener vamos a agregarle el event listener al formulario específicamente para el evento submit y el segundo parámetro en este caso sería el callback que va a ser una función flecha dentro de este callback tenemos acceso al evento y lo podemos declarar aquí de hecho no hace falta el paréntesis lo vamos a declarar con la variable event por aquí podemos ver que event es un tipo de dato event y dentro del callback vamos a decir decir event punto prevent default para que nuestra aplicación no recargue la página durante el submit vamos ahora a cortar todo este console log lo pegamos dentro del event listener pero en vez de imprimir los elementos vamos a imprimir el valor o la propiedad punto valió de cada uno de ellos punto valió guardamos nos aseguramos que no hubo errores durante la compilación y pasamos a la aplicación como los valores se van a imprimir durante el submit en este momento tenemos campos que son obligatorios entonces no podemos nada más hacer clic en el botón de asumir para que se nos impriman los valores entonces vamos a llenar los campos necesarios primero digamos que estamos pagando un dinero o sea es un débito creo que las lecciones anteriores lo dije al revés para nosotros débito va a ser cuando hacemos un pago entonces los débitos van a representar cantidades negativas esto lo tenemos al revés los créditos es cuando estamos recibiendo dinero por lo tanto va a ser cantidades positivas en este caso digamos un débito vamos a hacer un pago ese pago se lo vamos a hacer a tony stark digamos que vamos a pagarle 2500 dólares por un traje de hierro especial y marquemos que queremos esta transacción respaldada por correo electrónico al hacer clic en el botón de submit entonces deberíamos ver todos estos valores impresos hagamos clic en submit y de hecho vemos que sí se imprimieron algunos valores el primero que vemos es el que dice option to dice option to en vez de crédito y digo en vez de débito entonces eso es algo que vamos a tener que arreglar en el documento html el segundo valor dice tony stark justo el que tenemos por acá el siguiente valor 2500 los detalles traje de hierro especial el valor de el checkbox dice on y luego hay un undefined empecemos por arreglar este valor vamos al documento html buscamos la etiqueta de select aquí está vemos que dentro del select tenemos las dos opciones crédito o débito pero cuando imprimimos la propiedad value de este elemento select lo que se imprime es lo que viene dentro de esta propiedad por eso habíamos visto option to entonces cambiemos option one por crédito y option two por débito ahora vamos a arreglar algo sobre el checkbox o específicamente sobre el punto value del checkbox si nosotros queremos imprimir si un checkbox está chequeado o no chequeado en vez de revisar la propiedad punto value vamos a revisar la propiedad check y el último valor que vimos impreso en la consola de undefined es que estamos imprimiendo el punto value del formulario eso no nos interesa podemos eliminarlo por completo y guardar estos cambios volvamos a la aplicación y llenemos el formulario con los mismos valores de antes entonces un débito le estamos pagando a tony stark 2500 dólares por un traje especial de hierro y queremos un respaldo si hacemos clic en el botón de agregar lo que dispara el evento submit vemos que se imprime ahora en vez de option two se imprime débito tony stark está bien 2500 está bien traje especial de hierro corresponde al campo correcto y vemos un booleano true porque chequeamos el checkbox si en vez de esto lo que hacemos es nada más cambiar crédito por débito y quitar el checkbox al hacer clic en el botón de submit vemos que se cambia débito por crédito y que el booleano cambia de true a false ahora necesitamos alimentar esta tabla de transacciones justamente con estos valores para hacerlo vamos a seguir una lista de pasos vamos a hacer una pequeña lista como si fuera una lista de tareas el primer paso en esta lista de tareas que vamos a seguir vamos a crear un objeto ese objeto lo vamos a llamar transaction y lo que va a hacer ese objeto es mantener registro con sus propiedades de cada uno de los valores del documento luego vamos a crear una interfaz y con esa interfaz vamos a definir la forma de ese objeto por ejemplo el nombre de esa interfaz podría ser transaction interface luego vamos a crear una función que tome como parámetro justamente un objeto de este tipo entonces que tome un transaction interface y el último paso que vamos a hacer es que esta función renderice la información de ese transaction en la tabla empecemos creando este objeto dentro del event listener vamos a decir const transaction el nombre que le habíamos puesto al objeto es igual a un objeto que va a tener todas estas propiedades entonces cortamos el console log pegamos esto que está por acá y decimos entonces que la propiedad credit or debit es igual a credit debit punto value luego to or from es igual a to from punto value de hecho nada más digamos credit debit y to from para que mantenga la misma nomenclatura luego una propiedad amount que es igual a amount punto value una propiedad details que es igual a details punto value y una propiedad send email que es igual o que el valor de esa propiedad es send email punto checked y eliminemos este console log ya teniendo el transaction listo vamos a crear la interfaz crear la interface arriba del event listener decimos interface y le pusimos de nombre transaction interface es un objeto con todas estas propiedades y el tipo de datos de esta propiedad credit debit es un string si hacemos hover aquí sobre la propiedad value de credit debit vemos que es un string vamos a verlo de nuevo ahí está un string entonces to from vamos a decir que es un string también amount vamos a decir que es un number pero todo esto es sin las comillas eso sin comillas details va a ser un string y send email va a ser un booleano ya con la interfaz definida asignemos a transaction el tipo de dato de forma explícita si decimos que transaction es entonces de tipo transaction interface o que implementa esta interfaz vemos inmediatamente un error en la propiedad amount haciendo hover dice que el tipo string no es asignable a un tipo number como acabamos de ver la propiedad punto value de un input es de tipo string y no de tipo number como definimos en la interfaz esto lo podríamos solucionar pues de dos maneras uno sería modificando la interfaz para que en vez de definir aquí tipo number que sea string pero yo lo que voy a hacer es en vez de utilizar la propiedad value utilizar la propiedad value as number y con eso el error desaparece ya tenemos entonces creado el objeto ya creamos la interfaz ahora vamos a crear esta función que se encargará de renderizar la información de esa transacción en la tabla yo lo voy a crear aquí debajo del event listener voy a decir const render transaction este va a ser el nombre de la función y ese nombre es porque eso es lo que va a ser pues renderizar una transacción entonces render transaction es igual a una función flecha esta función flecha va a tomar como parámetro una transacción t de tipo transaction interface y dentro de la función vamos a crear un elemento table row diciendo const table row es igual a document.create.element y pasamos tr como string de table row ¿por qué estamos haciendo esto? bueno si vemos el html dentro de nuestra tabla de transacciones podemos ver que cada transaction es un table row y cada table row tiene adentro pues cuatro elementos de tipo table data con sus respectivos valores estos son justamente los valores que están por acá con este table row que acabamos de crear vamos a representar una transacción a través de este elemento volviendo al código después del table row vamos a crear entonces esos cuatro table datas que vimos empecemos por el primero que dice si es un crédito o un débito decimos const credit debit data es igual a document.create.element y pasamos td como argumento recordemos que td es justamente este elemento ahora tenemos que definir el html interno de este elemento eso lo hacemos en la siguiente línea diciendo credit debit data.innerHtml es igual a t que hace referencia al objeto transaction.credit debit esta es la propiedad que definimos aquí en el objeto listo el primer elemento table data pasemos al siguiente diciendo const const to from es igual a document.create.element td y para seguir la misma nomenclatura vamos a decir to from data y el html interno de to from data lo definimos diciendo to from data.innerHtml es igual a t.to from el siguiente td table data lo completamos diciendo const amount data es igual a document.create.element y pasamos td y su innerHtml lo definimos diciendo amount data.innerHtml es igual a t.amount y en esta ocasión tenemos un error por acá esto es porque recuerden que nosotros guardamos amount como un número value as number de hecho así lo definimos en el transaction interface como un number pero innerHtml solo acepta strings como parámetro esto lo solucionamos rápidamente ups lo solucionamos rápidamente agregando o llamando a la función punto to string de amount y el último table data que tenemos que definir recordemos cada table data es cada una de estas columnas el último es el de detalles entonces decimos const details data es igual a document.create.element el elemento que queremos crear es un table data y decimos que details data punto innerHtml es igual a t.details ya tenemos creados entonces todos los datos todas las columnas por así decirlo que alimentan la fila que nosotros queremos agregar a la tabla pero aún no hemos agregado estas columnas estos datos a la fila al table row escribamos entonces por acá abajo table row punto append y lo vamos a hacer cuatro veces porque tenemos que agregar cuatro columnas entonces copiamos esto lo pegamos tres veces más al primer append vamos a pasar credit debit data al segundo vamos a pasar to from data al tercero amount data y al cuarto details data lo último que va a tener que hacer esta función es adjuntar este table row a la tabla si vemos nuevamente el html el row tiene que ser adjuntado como un elemento hijo del elemento tbody del cuerpo de la tabla pero aún no tenemos referencia de este elemento entonces eso lo tenemos que hacer todavía digamos const tbody es igual a document punto query selector por el selector tbody como he dicho en videos anteriores es mejor si utilizamos un selector más específico si más adelante decidiremos agregar más tablas por el momento voy a dejar este selector porque este es el único que existe en el documento y luego vamos a decir tbody punto prepend para que lo agregue al inicio y pasamos table row como argumento aquí typescript decidió corregir mi código y agregar este signo de pregunta a tbody porque podría ser un elemento nulo typescript recordemos de videos anteriores no sabe si los elementos existen o no existen dentro del html yo voy a cambiar este comportamiento que es completamente válido voy a utilizar el operador de aserción o mejor dicho de aserción no nula y voy a eliminar este otro operador con esto ya entonces completamos la lista de tareas que nos pusimos hace un momento pero aún no hemos llamado a la función render transaction dentro del event listener entonces después de definir el objeto transaction vamos a llamar a render transaction y pasar transaction hasta el momento hemos escrito bastante código no hemos visto errores durante el progreso entonces antes de guardar vamos a revisar el código no vemos ningún error visible eliminemos estos comentarios porque ya no los ocupamos parece que todo está bien entonces vamos a guardar la consola tampoco muestra ningún error entonces vayamos a la aplicación e intentemos agregar un par de transacciones primero digamos nuevamente que realizamos un pago o sea un débito a Tony Stark por 2.500 dólares para que nos desarrolle un traje de hierro y que queremos un respaldo si le damos clic al botón de agregar la transacción se agregó a la lista lo que pasa es que vemos un par de problemas el primero es que estamos diciendo que la transacción es un pago a Tony Stark pero no estamos definiendo si es una cantidad positiva o negativa y el segundo problema es que el total no está calculando esta transacción o esta cantidad todavía recordemos que en el HTML pues el total hasta el momento lo tenemos como un valor quemado y por eso no cambia y en la lógica que hemos desarrollado tampoco hemos tomado en cuenta hasta el momento si es un pago o estamos recibiendo dinero para asignarle el signo otro compartimento que sería interesante resolver es que después de agregar una transacción nuestro formulario sería bueno que se limpiara por completo pero intentemos agregar otra transacción antes de continuar agreguemos ahora un crédito digamos que este es un crédito o sea que estamos recibiendo dinero de Steve Rogers digamos que recibimos no sé 400 dólares y el servicio que hicimos puede ser limpieza de escudo y no queremos un respaldo en realidad este campo no importa mucho para la tabla si agregamos esta transacción vemos que también se agregó a la lista de transacciones en realidad estos problemas de limpiar el formulario de tomar en cuenta el signo o de calcular el total son pues relativamente sencillos de resolver yo te invito a que intentes vos resolverlos de la manera que creas más conveniente con lo que hemos aprendido hasta el momento estoy muy seguro que lo vas a lograr pero ya se nos acabó el tiempo y la lección de hoy por el momento voy a dejar este curso por acá me siento satisfecho con los temas que desarrollamos hasta el momento porque definitivamente aprendimos todas las bases y lo esencial de TypeScript es probable que en el futuro yo vaya a retomar este curso y le agregue más temas yo lo he hecho con cursos anteriores sobre todo cuando un tema empieza a generar algo de tráfico entonces te sugiero que compartas esta lista de reproducción con tus amigos con tus conocidos y déjame un comentario ahí abajo diciendo que quieres seguir aprendiendo TypeScript para yo tomarlo en cuenta por el momento me despido como siempre si te gustó el curso y esta lección hácemelo saber haciendo clic en el botón de like y suscríbete a web tutoriales para más cursos como este nos vemos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!